La vida empezó en las selvas y en los bosques Al principio las aves cantaban en los árboles Los ríos recorrían las tierras En el cielo sólo había soles, lunas y estrellas Millones de seres vivos compartiendo la vida Flores que se convertían en frutos Frutos que guardaban y semillas en la tierra iniciando nuevos ciclos Luego el hombre juntó las cosas y creó cosas nuevas El canto de las aves fue su canto El agua de los ríos fue su sangre Las flores su sonrisa y su llanto Los frutos de los árboles su alimento y su hambre El cielo, el sol y las estrellas sus horizontes Millones de seres vivos compartiendo la destrucción Que el hombre empezó a construir Y la semilla del hombre iniciando nuevos ciclos de desolación El hombre transformó su naturaleza y empezó a morir Tierra Tierra de todos Tierra de ciclo Tierra, tierra inicial Tierra que fue el equilibrio Mundo que está hoy en peligro Tierra enferma de humanos Tierra enferma de humanos Te vamos a cantar Te vamos a cantar Porque nuestra vida es tu vida Te vamos a cantar Porque eres nuestro destino Te vamos a cuidar Vamos a cantar con la voz de la naturaleza Para que nunca más destruyamos su pureza Vamos a cantar con la voz de la naturaleza Para que nunca más destruyamos su pureza Porque una canción es más fuerte Cantemos por la sonrisa La voz de la naturaleza se siente Cantemos por la vida Por un mundo sin muerte Vamos a cantar con la voz de la naturaleza Para que nunca más destruyamos su pureza Vamos a cantar con la voz de la naturaleza Para que nunca más destruyamos su pureza Vamos a cantar con la voz de la naturaleza Para que nunca más destruyamos su pureza Por las especies desaparecidas Por los bosques arrasados Por lo verde que fue incendiado Por la naturaleza Para que nunca más destruyamos su pureza Por las aguas poluidas Por el aire que fue alterado Por las nubes radioactivas Por los cielos perforados Por la naturaleza Para que nunca más destruyamos su pureza Para que nunca más destruyamos su pureza Vamos a cantar con la voz de la naturaleza Vamos a cantar con la voz de la naturaleza Vamos a cantar con la voz de la naturaleza